bueno que iniciamos nuevamente otro vídeo en el día miércoles 13 de enero del año 2021 estamos aquí en santa ana en el centro de la ciudad venimos desde metapán hoy ya llegamos a santa ana bueno el recorrido principal era aquí y así ya como pueden ver ahorita son las van a ser las 4 de la tarde vean él el sol ya se va a ocultar tenemos que irnos a san salvador pero ya ya de aquí ya estamos cerca ahorita el parque no lo van a ver abierto porque está en remodelación bueno y le vamos a dejar ahí este como es el otro vídeo que he hecho cuando he venido aquí a santa ana a mi papá en la primera vez que íbamos y aquí se logra ver la catedral y este es el centro judicial sólo sé que se llaman goches pero más atrás vamos y aquí las calles que vienen hacia la ciudad y aquí ya empieza el comercio al plátano y tomate bueno dice el vídeo el vídeo te gusta no olvides darle me gusta compartir vídeo en sus redes sociales estamos conociendo el salvador 503 soy aquí desde santa ana estamos en la cabecera departamental y esta es la catedral esta es la calle que son que se llaman la catedral ahorita el parque está siendo remodelado ya teníamos bastante tiempo de no venir aquí a santa ana y hoy nuevamente estamos acá y aquí en la catedral catedral de santa ana y las fiestas son en honor a nuestra señora de santa ana y aquí las colomitas y el centro judicial ángel goches castro vean los niños alimentando a los niños alimentando a los niños alimentando a los niños vamos a mostrarles más o menos aquí en la catedral desde acá porque no podemos ingresar ahorita por pero vean cómo se ve precios de acá se logra ver parte de catedral y así vamos a seguir porque vamos a hacer otros vídeos recorriendo santa ana les voy a dar un saludo para todas las personas que nos ven vamos a ver aquí vean esta es bien bonita como es la catedral y todavía esta sigue en está en mantenimiento aún vean aquí como se ve vamos a seguir a mostrarles otras zonas vean como dan vuelta con las palomas vean como dan vuelta le tienen miedo adiós bueno vamos a continuar nuestro recorrido por el centro de santa ana aquí ahí viene uno y este de aquí es el teatro y usted hace la paloma y usted hace la paloma mando hueco y aquí una fachilla para la miniatura del video seguimos nuestro recorrido por Santa Ana aquí el teatro de Santa Ana vamos con rumbo hacia la zona de Metro Centro donde vamos a continuar ahí con otro video le da un saludo para todas las personas que son de este municipio de este departamento como lo que es Santa Ana y este es el teatro allá es la catedral y aquí la alcaldía municipal vamos a recorrer vamos a ir al y ahorita el parque está en mantenimiento vamos a ver de aquí como se aprecia de las montañas donde venimos ahorita ya venimos gracias de aquí a la montaña ya venimos ya está ahí no sé ahorita está en mantenimiento lo que es bueno le van a poner el mismo estilo de ladrillo y aquí hay maquinaria trabajando ahorita en el parque este del parque en libertad y aquí la alcaldía también está siendo remodelada y esta es la avenida la avenida independencia aquí seguimos y no paramos mostrándole lo que es nuestro querido salvador ahora lo que estamos recorriendo Santa Ana todo el día hemos andado en la calle todo el día hemos andado pagando con el PIDE estamos en la avenida independencia y aquí vamos a recorrer vamos a irnos por acá ya que esta zona aquí nunca se las he mostrado en los alrededores de la alcaldía siempre siempre les he mostrado la otra parte ya casi vamos a finalizar este video esperando que bueno si te gustó no olvides darle me gusta para que si entre más me gusta tiene el video así youtube me recomienda el canal a más personas y el video va creciendo y si es primera vez que ves un video de los míos suscríbete al canal y cuando lo hagas no olvides tocar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver nuestros videos bueno y también otra cosa también quiero decir que si te sale un anuncio no lo omitas es la publicidad ya que eso nos ayuda también a generar ingresos ya que por fin por fin youtube no va no va a pagar no es no es mucho pero pero se eso nos ayuda lo motiva para seguir ganando más ya que nuestro primer cheque nos salió de 350 dólares pero esperamos primero Dios que eso crezca de tener los de tener los videos monetizados por dos años y medio pero gracias a Dios ya por fin nos van a pagar aquí no pudimos andar que hubiera sido bonito venir con la bicicleta pero no pudimos venir con ella y aquí sigue el comercio la venta de zapatos aquí la venta de de jabón cosas aquí estamos cerca del mercado municipal de Santa Ana que es el mero centro estamos recorriendo el centro de Santa Ana acá y aquí casi llegamos a lo que es el mercado municipal lo bueno es la GoPro que posee es la gran angular y hace que se ve más ampliada las imágenes cosas que no se puede con la otra con la otra y aquí está almacén de bow bueno ahí donde yo compro los recuestos para mi bicicleta y este es el comercio aquí en el centro de Santa Ana vean como son las ventas aquí en las calles como siempre angostas vamos a meternos acá como estiven a mostrarles aquí aquí en las ventas del centro bueno ya casi se me descarga la cámara pero vamos a seguir tenemos la otra cámara todavía que para estar recibiendo más videos este es el centro de Santa Ana bueno estamos a la altura del mercado del mercado Colón no lo tenemos porque a las personas no les gusta que uno lo grabe y mejor para no y para no tener digamos para que la gente no le diga nada mejor lo vamos de paso y así el mercado me da tortilla para ser enchilada y así la venta de verduras y todo esta es la zona del mercado es primera vez que les mostramos esta zona de acá bueno espero que les guste el video aquí si es así demuestran dándole me gusta compartiendo el video en sus redes sociales estamos aquí en Santa Ana recorriendo el centro de la ciudad ahorita vamos a ver que vamos en las cercanías del del estadio y mostrárselo también ya casi finalizando nuestro recorrido aquí en el como se llama el tengo olvidado el nombre de las afritadas aquí los pitos y esta es la parte del mercado bueno aquí fue donde fue el accidente de la la semana pasada aquí ahora llegamos a 15 minutos para finalizar este video recorriendo aquí vamos a ir recorriendo las orillas del mercado municipal de Santa Ana del mercado de Colón siempre acompañados aquí con Steven y así vamos a ir próximamente a otro a otro departamento y mostrarles también ahí como es el ambiente hoy andamos aquí en el centro de Santa Ana y así la venta de verduras porque es lo que más se ve aquí porque el imagen no se mueve demasiado el equipo de fútbol de aquí es el club deportivo FASA aquí la ropa que más se vende se ve bueno y esto fue lo que es el centro de Santa Ana aquí finalizamos este video gracias por verlo suscríbete al canal si el video te gustó no olvides darle me gusta compartir el video en sus redes sociales somos conociendo El Salvador 503 hoy aquí desde el centro de Santa Ana vamos con rumbo hacia ya casi para la casa ya para San Salvador estamos recorriendo las calles del del departamento de la zona central bueno y si gracias por ver como siempre digo que se hará hasta el próximo video muchísimas gracias lo que es el redondel aquí en Santa Ana ya no aquí por metro centro iba a hacer un video en metro centro pero pero ya no vamos a seguir ya finalizando nuestro video y irnos ya para nuestra casa bueno espero que te haya gustado esta serie de videos de Metapan y Santa Ana acompañado de Steven nos acompañó hoy en nuestros videos que hicimos este día estamos desde el redondel vean aquí como se ve aquí vean bueno aquí tiene como no sé como se llama el nombre de estas plantas pero vean y esta es la calle que te lleva hacia Metapan donde venimos ahora Metapan vamos a irnos Metapan aquí del redondel de Santa Ana me despido como Metapan como siempre les digo que será hasta el próximo video Metapan donde tenés mucho pan vamos a cruzarnos aquí la calle para irnos siempre como les digo siempre con precaución porque acá hay un redondel y aquí los carros tienen el derecho de vía aquí nos toca correr bueno ahí sí vamos a irnos ya para San Salvador ya nos despedimos aquí la entrada hacia Metrocentro esperamos porque me iba a ver ahí también bueno ahí sí como siempre les digo que se esperan hasta el próximo video muchísimas gracias gracias